Señor, gracias por el día que termina y por las metas que me ayudaste a alcanzar. Sin tu apoyo, no hubiera sido posible. Amado Dios, gracias por el descanso que me permites, por la paz que me das. Y gracias por la certeza de que mañana tendré otra oportunidad más. En esta noche, el Señor nos dice, descansa, confía y no te preocupes, me estoy encargando de todo. Mañana será un día mejor. Buenas noches, que nunca te falte la fe. Gracias por ver el video.